Es un gusto tenerte, Alejandra, y bueno, compartir un poco sobre lo que va a ser mañana, viernes, sobre la salud mental, el bienestar emocional. Bien, buenos días, buenos días a todos. Sí, mañana, en el marco, el 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental, y nosotros, bueno, hemos decidido tener una charla sobre el bienestar emocional este viernes a cargo de la licenciada Julia Paz, que tiene una larga trayectoria con personas de tercera edad, sobre todo, ¿no? Poniendo énfasis en las emociones, las emociones que nos podemos expresar, teniendo en cuenta que enferman, ¿no? Entonces, bueno, hacer una charla para poder brindar técnicas, herramientas para administrar las emociones, conociéndolas, poder expresar, y que puedan así calmar, ¿no?, las emociones de cada uno, que nos resulta tan difícil por ahí desigualizarlas, ¿no? Exactamente, la verdad que, y más en estos tiempos donde se necesita un apoyo emocional, el gran apoyo de la familia, de las personas queridas, amigos, compañeros, ¿no? Sí, 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 sobre todo lo que yo observo que, bueno, esta gestión tiene como muy cubierto y muy atento todos los espacios, tanto de niñez, adolescencia, están llevando a cabo un trabajo muy bueno, y poner también, entonces, la mirada en las personas mayores, ¿no?, que necesitan la escucha, necesitan este espacio para poder expresarse, ¿no? Exactamente, como vos lo has manifestado, yo creo que, ¿cómo ves el panorama en lo emocional? ¿Cómo observás en la parte de los adolescentes y también en la parte de los adultos mayores? Sí, yo el contacto que he tenido, te digo, desde afuera, no estoy en contacto con la gente joven, pero sobre todo con, pongo énfasis, la gente mayor, que es con la que me he relacionado más. Y sí, necesitan, sienten ellos muy valorados, valoran mucho ser escuchados, ¿no? Lo he comprobado con varios grupos de personas mayores que han resaltado eso, que es bueno que la gestión, esta gestión, ponga ese espacio, ellos no reclaman mucho tiempo, sino un espacio mínimo para ser escuchados, ponen énfasis en la escucha, porque ellos tienen mucho para contar y decir y expresar, ¿no? Claro, y hay veces lo que necesitamos, ser escuchados. Sí, 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 sí. Sí, sí, bueno, justamente yo creo que esto es una charla no solamente destinada a personas mayores, está destinada al público en general, invitaciones para el público en general, para poder, a veces, no, no, estoy enojado, pero ¿por qué? A ver, ¿cómo lo puedo manejar? Bueno, poder administrar esas emociones, reconocerlas, darle el lugar que merecen y poder avanzar, ¿no? Tratando que no nos afecte la salud física. Exactamente. Dijiste algo clarito, ¿no? Hay veces que las personas, ya sea la edad, hay veces que se cierra, se enoja, no lo habla, no lo expresa, y bueno, eso lleva para diferentes situaciones, dependiendo cómo sea la magnitud de la situación. Por eso es bueno que mañana se sume, se sume la gente, no solamente aquellos que pueden llegar a tener algún tipo de problema y decís, necesito, digamos, sino también sumarnos todos para tener cierto conocimiento, porque uno sigue aprendiendo, más allá de la edad que tenga, la experiencia, uno no deja de aprender. Sí, y es mínimamente el poder conocernos, porque prestamos poca atención, prestamos más atención a, a ver, me duele el estómago y tomo una pastilla, me duele la cabeza y tomo otra pastilla, otra medicación, pero nunca pensamos, a ver, tengo este miedo, ¿y qué puedo hacer? No, tengo miedo, y me quedo, y me quedo con mi miedo. Entonces, tener herramientas para poder manejar esas emociones es muy importante. visibilizarla, que no es necesario estar, qué sé yo, en crisis para recurrir al manejo de las emociones. Es el día a día, el enojo, qué sé yo, cotidiano, se me rompe un plato y me enojo, bueno, pero ¿por qué me enojo? ¿Qué me causó? Porque, bueno, venía con algunas emociones, que sin expresarlas, y, bueno, el detonante fue que se me rompió el plato. Ay, acá, dijiste, dijiste algo, algo que seguramente hay veces que nos puede pasar en el cotidiano, en el andar, que en una de esas venís con toda la buena onda, o estás, o te han pasado situaciones, pero tratás de ser positivo, y en una de esas le preguntás algo a alguien o alguna persona cercana, y hay veces que en una de esas podés llegar a tener algún tipo de reacción que vos decís, pará, frena un poco, o sea, te estoy consultando, preguntando, y en una de esas esa persona está pensando sobre otra situación, o que le dio enojo, pero si también no la expresa, o no habla, no la comenta, o para desahogarse, o para escuchar y tener alguna reflexión, o alguna opinión en base a eso, dijiste algo claro que nos pasa en el andar cotidiano. Lo cotidiano, sí, 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 por eso yo, bueno, invitamos, sí, a la población en general, ponemos énfasis en las personas mayores, pero está destinado al público en general, va, se va a realizar a las 16.30, en el Centro Cultural, en el Espacio FADER, allí vamos, vamos a estar, y tiene una duración aproximada de hora y media, dos horas, Perfecto, perfecto. La gente se tiene que anotar en algún lado, o es, no, no, vía libre directamente. realmente sí, van a ser recibidos. Perfecto, perfecto. Es una linda invitación, es una muy buena propuesta que ofrece la Municipalidad de Río Primero, y reforzando, como bien decías, Alejandra, sobre muchas cuestiones, de la salud, y también el municipio acompañar sobre, en el marco de la salud mental, el bienestar emocional, que es tan importante, tan importante, porque sabemos que se vive en diferentes situaciones, ni que hablar lo económico, hay veces cómo influye en el, digamos, en las emociones de las personas, porque hay veces que decimos, la economía, no, mientras haya salud y amor, pero después hay una cuestión económica, y esa persona, digamos, empieza a tener otra emoción, que no es positiva, porque más allá de lo que viene sucediendo, hablamos un poco del ciudadano, el argentino, hemos pasado muchas situaciones, diferentes contextos, ya sea económico, político, social, y acá estamos, entonces, no es el fin del mundo, es bueno, escuchar a profesionales, digamos, sumar herramientas, que eso, lo lindo de, de esta charla, que no hace falta, que el que vaya, tenga un problema, sino sumar, y en una de esas contagiar, y llevar a alguno, algún pariente, algún familiar, algún conocido amigo, y en una de esas también, tener, sumar esas herramientas, para personas que hay veces, que necesiten, que no se quieran acercar, porque hay veces, que decimos, bueno, hablamos de salud mental, y los que, también sacar ese miedo, decir, no, yo voy, no es que tenga un problema mental, sino que voy a, digamos, enriquecer, digamos, y aprender, para, para saber, porque uno no sabe, en qué momento, puede necesitar, estas herramientas, puede estar bien emocionalmente, uno no sabe, el, el destino, el futuro, de, que puede llegar a, a tener, y, y además, ayudar a, a todas las personas queridas, Sí, el, para mí, el mensaje es, no es necesario, tener dificultades, o estar atravesando, momentos difíciles, que, en general, todos, exactamente, en cierta medida, en un aspecto, o en otro, lo, 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 simplemente, es poder, este, manejar las emociones, diarias, cotidianas, las emociones, saber distinguirlas, darles el lugar que merecen, para que, no nos provoquen, otras enfermedades físicas, y para poder relacionarnos, obviamente, con mayor fortura, y, y, más libertad, para, lo diario, es eso, simplemente, exactamente, bueno, Alejandra, mañana viernes, va a ser muy movido, porque también llega, la noche de los museos, la noche,